La riqueza gastronómica en Oaxaca es tan extensa que podemos encontrar infinidad de platillos tradicionales, entre ellos la tlayuda, que recientemente se coronó como el mejor platillo callejero de Latinoamérica al vencer al ceviche peruano y al choripán de Argentina en un concurso organizado por Netflix. Laura, como orgullosa oaxaqueña, por años se ha dedicado a la venta de alimentos y uno de los platillos que más vende son las tlayudas. Para ella, más allá del hecho de que la tlayuda es un platillo tradicional, tiene un simbolismo cultural muy grande. La tlayuda por un oaxaqueño representa así que sus orígenes, ¿no? ¿Por qué? Porque más que nada anteriormente se construyaba más por las personas de campo. Ahorita ya se comercializa más en los comedores, ¿no? Más que nada por la preparación que lleva. Anteriormente nada más era con puro asiento y queso, nada más. La palabra tlayuda proviene del náhuatl tlaolí, que significa maíz desgranado, más el sufijo español uda, abundancia. Sin duda, es uno de los platillos más importantes dentro de la cocina tradicional oaxaqueña. Pues en sí lo que es el asiento de puerco, frijol molido y el quesillo. Y ya hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Ponle un poquito de verdura, ¿no? O ¿sabes qué? En lugar de que le pongas el frijol, ponle molido. Pero ya es dependiendo del gusto del cliente. Ya él me va a decir que yo le pongo. Normalmente lo que come la mayoría es la preparación normal. El asiento, la pasta de frijol, el quesillo, la verdura, el tomate, aguacate y la carne. En 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, nombró a la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Además de que por años consecutivos, Oaxaca fue elegido como el mejor destino gourmet de México. Ante la situación actual que se vive con la pandemia por COVID-19, las ventas han reducido hasta en un 70%, lo que es de gran preocupación para Laura. Sin embargo, ella no pierde el ánimo para seguir ofreciendo platillos tradicionales y, sobre todo, tlayudas. De un 90% que teníamos, ahorita que volvimos a recaer, bajó otra vez a un 30%, entonces casi no hay gente. Ahorita, pues, sí puede ver poquito el movimiento que hay y hay momentos que queda totalmente solo. Entonces, es por ratitos y sí, sí es muy poquita la venta que hay. Entonces, lo que se logra hacer en el día, pues, es más que nada para dar la vuelta y tener para comer y hasta el día siguiente, ¿no? Para poder empezar. Acompañado de un buen mezcal o un agua fresca, la tlayud es una de las muchas opciones que puedes encontrar en el Mercado 20 de Noviembre. Sin duda, un platillo exquisito. ¡Suscríbete al canal!